Empecé con mi carrera, ha sido un cambio por tantas lecciones a mi familia. Han pasado ya más de dos semanas desde que Cristian Odal nos dijo a través de redes sociales que ya no andaba con Belinda. Muchos estuvo diciendo en redes sociales qué es lo que ahora hará el intérprete para eliminar o tapar tantos tatuajes que se hizo en nombre de Belinda. Pues ahora resulta que el intérprete, originario de Caborca Sonora, ya modificó uno de los tatuajes más importantes y podemos decir el más grande que tenía. Al momento de realizárselo con tanto enamoramiento hacia Beli. Pues ahora muy contento por el resultado, espero que les guste mucho a todos ustedes con mucho respeto. Y es que en las imágenes captadas, durante una de las presentaciones del intérprete de Adiós Amor en Premios Lo Nuestro, podemos ver cómo Cristian Odal se agacha un poco para poder saludar a su público. Él trae una camisa que deja descubierta una parte de su pecho. Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el... Durante el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado hizo énfasis en que ella ya sabía que Cristian Odal se había modificado este tatuaje. Ana María comentó que él se había realizado dos alas para poder tapar los inminentes ojos de Beli. En estas imágenes podemos ver cómo a Cristian como que le rayonearon todo por ahí. Y sí se ve bastante diferente. El premio Lo Nuestro se va a sentir todo nuestro orgullo, nuestra cultura mexicana. De igual manera, Joana Vega Viestro dio a conocer que, como lo pudimos ver en muchas imágenes, Cristian Odal también tenía tatuado los ojos de Beli y una brújula arriba. Al parecer ya está todo borrado. Aunque obviamente Cristian Odal ha evitado hablar con los medios de comunicación acerca de estos temas. En días pasados el tatuador Rafael Valdés dio a conocer que él había sido el artista encargado de tapar el tatuaje que decía Beli, el cual tenía a Cristian Odal cerca de la oreja derecha. En una entrevista el artista de la tinta dio a conocer que ya estaba trabajando en otro tatuaje del intérprete, pero que él hasta ese momento no podía decir nada. Hasta que Cristian lo diera a conocer de su propia boca. Poner el camino en el momento y pues agradecido por todo lo que está pasando. Pero a ver, ¿vale la pena recordar que Cristian Odal tal cual no nos ha dicho? Miren, ya tapé el nombre de Beli. Simplemente fueron en unas fotografías donde todo lo pudimos ver. Cristian Odal se tapó el apodo de Beli, con un diamante, un corazón, las picas y los tréboles, símbolos del juego del pócar. Que empecé con mi carrera ha sido un cambio gigante para la industria. Muchas personas también se dieron cuenta que en los últimos días Cristian Odal estuvo utilizando playeras o camisas completamente cerradas, que no dejaban ver su pecho. Pero ahora, ¿qué gran diferencia nos dio en el escenario de Premio Lo Nuestro? Porque a él no le importó para nada. Casi casi tenía la camisa abierta hasta el ombligo. Probablemente él mismo quería que nos diéramos cuenta de eso. En alto nuestra bandera. Gracias a todos por hacer música tan bonita. Prevé la presentación del intérprete en el escenario de Premio Lo Nuestro. Él accedió a tener varias entrevistas con medios de comunicación. Frente a las cámaras del programa Despierta América, Cristian Odal habló acerca del homenaje que iba a dar a Vicente Fernández. En este, el intérprete de Regional Mexicano participó junto a Grupo Firme, Ángela Aguilar y Camilo. Pero eso sí, debemos de decir que las palabras que más nos llamaron la atención fueron en las que él hablaba acerca del momento que está viviendo ahora. Quiero agradecer la vida por tanto amor, por tanto cariño, por tantas lecciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.